Y entonces, aquí yo lanzo la siguiente interrogante. Si se dio el paso de un político a un empresario que llegó al poder, ¿por qué no puede pasar exactamente lo mismo, pero emigrando del empresariado a otro ámbito de los círculos de poder? Y tenga un poquito de paciencia porque hacia allá vamos justo ahora. El pueblo dominicano jura que en el año 2024 tendremos las mismas caras compitiendo por el poder. Me refiero a Luis Abinader, a Leonel Fernández y al candidato que surja del partido de la Liberación Dominicana, que tiene que ser o Francisco Domínguez Brito o Margarita Sedeño o Abel Martínez, o quién sabe qué sorpresa internamente pueda tener ese partido. Sin embargo, señores, nosotros tenemos ya años pronosticando que el 2024 será el comienzo de un cambio real en los nombres de figuras de poder que usted podrá elegir. ¿Y en qué nos basamos para afirmar esto? Bueno, en lo mismo que ocurrió en el año 2020. La gente no se ha percatado de que en esas elecciones al elegir presidente a Luis Abinader se dio un crossover porque hasta esas elecciones estábamos habituados a figuras que vienen del ámbito político. Luis Abinader, guardando la distancia, provocó en nuestro país un fenómeno similar al de Donald Trump porque es un empresario que Hipólito Mejía llevó a la política procurando de vicepresidente a un nombre que no le hiciera sombra. Y, como quiera, terminó entonces llegando esa persona que él escogió al Palacio Nacional. Y entonces, aquí yo lanzo la siguiente interrogante. Si se dio el paso de un político a un empresario que llegó al poder, ¿por qué no puede pasar exactamente lo mismo pero emigrando del empresariado a otro ámbito de los círculos de poder? Y tenga un poquito de paciencia porque hacia allá vamos justo ahora. Señores, hay una figura que tiene exposición mediática, que es respetada por gran parte de la población y que de manera sospechosa, y cuando digo en este caso de manera sospechosa no lo digo de manera negativa sino que esta persona cuando tiene una comparecencia pública, si no le preguntan si va a aspirar él, traído por los pelos, mete el tema y eso despierta la alarma. Y esa figura, señores, es el actual director del COE, el general Juan Daniel Méndez. Y a mí, con todo lo que he visto en estos últimos días, en los cuales hemos recibido distintas noticias en distintos medios, hablando del mismo tema, de que el general una vez más dice que no. Pero ojo con esto, no se trata de una noticia, de una declaración que él dio en un medio, no. Se trata de varias participaciones públicas en donde o lo abordan o él mete el tema. Siempre diciendo lo mismo, que no, que él no aspira. Y ahí, en esa sistematicidad del tema, en la sistematicidad de la respuesta, ya se revela que hay una estrategia. Y naturalmente, la estrategia no va a ser para reafirmar que él no va, porque eso no tiene sentido. Y eso nos llevó entonces a plantearnos, ¿y qué tal si el general lo que está haciendo es, a través de la reiterada negación, creando cada vez más la percepción de que él es una figura que puede ser candidateable, de que él tiene los ribetes, los méritos, el carácter para ser candidato presidencial? El general no estaría más que a través de esta estrategia de comunicación, de negación, posicionándose públicamente para ser de manera seria considerado como candidato presidencial. Su negación sería una táctica, una negación, señores, que viene ya de por lo menos un año atrás. De otra manera, para nosotros no tiene sentido que cada vez que el general aparece ante la opinión pública, se toque esa tecla de que si él va o no va y él diga que no. Es como que él está creando la demanda de la gente de que él sea candidato. Para luego entonces venir la oferta en efecto de la postura positiva de que si finalmente me convencí o me convencieron, voy a ser candidato. Pero miren que hay unas declaraciones que él hizo recientemente que son todavía mucho más sospechosas. En esas declaraciones, el general desmonta el falso rumor de que él renunció y dice, yo sería incapaz de dejar a mi pueblo solo. A mí hay que votarme. En esas declaraciones, cuando él plantea que él sería incapaz de dejar a su país solo, se está vendiendo como una persona protectora, que es una de las facultades o atributos que un colectivo espera encontrar en un candidato a presidente. Ahora bien, esas declaraciones son, desde luego, incómodas para un presidente. Porque si ya se está instaurando la idea de que una persona que no es cualquier persona porque es militar, porque es un general, está aspirando a la presidencia. Ustedes saben lo que significa eso. Ustedes saben perfectamente que un presidente, al menos en América Latina e incluso en Estados Unidos, cuando se percata que un general está aspirando a la presidencia, ya ustedes saben lo que corresponde, hacer precisamente eso que él dijo. A mí hay que votarme. ¿Y qué gana el general Juan Daniel Méndez haciendo que Luis Abinader tenga que votarlo? Bueno, gana que lo martiricen. Otro proceso necesario para forjar su imagen de candidato a la presidencia. Tras todo esto que hemos explicado a un servidor, cada día que pasa, cada día que ve al general decir que él no va, no hace más que confirmar nuestras sospechas. Pero en la medida que esto vaya cobrando fuerza, se la va poniendo más incómoda al presidente Luis Abinader, que en un punto determinado se verá acorralado y tendrá que prescindir de los servicios del general en el COE. Perderemos nosotros, sin lugar a dudas, un gran funcionario y estaría entonces por verse si llega a la presidencia y verse más aún si termina siendo un buen presidente. Nos vamos con los clasificados de Impolíticamente Correcto al final, luego del próximo comentario. Pero antes quiero recordarle a todas las madres dominicanas que la Garra 4 del Lote Don tiene algo muy especial para ellas a partir de este 18 de abril. Estás participando todos los domingos del mes de mayo para ganar un millón de pesos. Si tu boleto es a partir del 18 de abril, con ese código que tiene al final participas. Y muy importante que sepas esto, una madre dominicana se saca ese millón sí o sí. Oye bien, eso está garantizado. Una madre dominicana se gana ese millón sí o sí. Farmacia Medicar GBC es la farmacia de los dominicanos abierta de lunes a domingo y con los medicamentos a un 20% de descuento abriendo puertas en Puerto Plata. Farmacia Medicar GBC es la farmacia de nosotros, los dominicanos. Vinicito Castillo acaba de tirarle un dardo envenenado a Leónel Fernández de la manera más fina posible. Oigan cómo. Opinando sobre las críticas que ha suscitado el hecho de que David Ortiz en Semana Santa bajara para las terrenas, él dice, Vinicito, no veo nada de malo en que David Ortiz baje a las terrenas a compartir con su pueblo. Muy diferente a otros que cuando consiguen dinero y fama se convierten en faraones. Miren señores, a mí en particular no me cabe duda de que eso fue como se dice en buen dominicano, una puya para Leónel Fernández. Porque aquí al único político que se le dice el faraón o el faraonel es a Leónel Fernández. Aquí al único político que se le acusa, cierto o no, de endiozarse y de aislarse del resto del colectivo es a Leónel Fernández. Ese comentario fue, como dicen por ahí, una indirecta a Leónel. Y esto sí que es interesante porque es un giro en el tablero político dominicano. Me traiciona de momento el subconsciente con Terradar y la geopolítica. Digo, el tablero político dominicano cambia porque la familia Castillo, desde que Leónel Fernández se dio a conocer en el escenario político, desde que Leónel Fernández se hizo presidente por primera vez en el año 1996. Siempre estuvo esa familia al lado de Leónel Fernández con el padre del clan a la cabeza. Pero ahora esas declaraciones de Vinicito vienen una vez más a confirmar el giro que ha dado esa familia hacia el actual presidente Luis Abinader. Y ojo con eso, porque a pesar de que la familia Castillo no tiene arrastre, sí puede ser un elemento decisivo en unas elecciones, porque manejan como nadie el tema de la campaña, no sé si decir sucia, campaña negativa, en fin, manejan como nadie ese arte. Si no, pregúntenle a Hipólito Mejía que en el año 2000, en el 2004 y en el 2012 fue, digamos que blanco de eso, cortesía de la familia Castillo. No habría mayor ironía en la historia política dominicana que ver entonces a esa misma familia a la cual Leónel Fernández le capitalizó tantos trabajos políticos duros, ¿no? Como los que ya cité. Haciendo entonces ahora esa misma gestión pero en contra de Leónel Fernández. ¿Se imaginan ustedes a la familia Castillo utilizando sus convencionales o habituales armas políticas contra Leónel? Eso es lo que está a punto de pasar y como dicen por ahí, no sería nada personal. Simplemente en la fuerza del pueblo le negaron la posibilidad a Vinicito de que fuese candidato a senador dándole esa posición o esa candidatura a Rafael Paz. Después de que se le había negado diciendo o justificando que le correspondía al hijo del líder Leónel Fernández. Cosas que Vinicito pudo comprender pero que venga de manera advenediza Rafael Paz y que con un paracaídas caiga directamente en esa candidatura eso fue demasiado para Vinicito. Ya no más. Hasta ahí llegó el asunto aunque hay que decir que la relación se venía digamos al menos políticamente se venía distanciando, distanciando, distanciando y ese tuit que vemos ahora en donde él habla de algunos que después de tener fama y dinero se convierten en faraones. Él está hablando ahí de su antiguo líder político Leónel Fernández que no te quepa a ti duda entonces de que la familia Castillo como pintan las cosas ha trazado cruz y raya con el expresidente Leónel Fernández y si no están con Leónel ¿con quién se van en el 24? Esa me la pusieron fácil con el actual presidente Luis Abinader y hay un refrán en la política dominicana oiga para referirse a la familia Castillo no llenan ellos una guagua para ellos pero tapean 10 y eso el día de las elecciones cuenta y vale mucho. Energía eléctrica para toda la vida con 25 años se garantía gracias a CER Solar los expertos en la instalación de paneles y celdas fotovoltaicas llama al número que ves en pantalla o escribe de parte de Impolíticamente Correcto para que descubras cómo puedes tener energía sostenible y armoniosa de cara al medio ambiente a través del sol gracias a la gente de CER Solar Vámonos con los clasificados de Impolíticamente Correcto a los ingenieros y arquitectos que estén interesados en terrenos en Santo Domingo Este para cualquier proyecto en carpeta miren ahí el local de la fiscalía del trabajo de Santo Domingo Este tienen más de 1,100 metros como usted comprenderá 1,100 metros es un espacio suficiente para hacer allí muchas cosas escríbanos al 849-638-8652 para mayores detalles repito 849-638-8652 y vámonos con esta Mercedes-Benz que ven en pantalla precios de liquidación 32 mil dólares año 2015 no tienes por qué pedir rebaja al precio más competitivo del mercado 32 mil dólares Mercedes-Benz negra con asientos en piel tiene su zoom roof así que escríbenos al 849-638-8652 para mayores detalles y por qué no que la veas también personalmente el presidente Luis Abinader ha anunciado que le va a dar no sé si ya se desembolsó eso 2 mil millones de pesos a las clínicas privadas a mí me gustaría saber para qué por qué dice que para eficientizar para mejorar el sector salud pero que me expliquen para qué quizá yo esté mal informado pero eso con esa repartición de ese dinero a las clínicas privadas no a los hospitales públicos a las clínicas privadas negocio privado con eso va a suceder ahora que si yo aquí me caigo encima una de esas luces que están ahí arriba me parte caigo en el suelo bañado en mi sangre la gente de producción de aquí me carga me lleva a lo primero que encuentran una clínica cercana y cuando que no no le vayan a pedir a estas personas por favor el depósito de 30 mil 40 mil 50 mil pesos adelante y me van a atender no me van a dejar morir será para eso yo espero que expliquen bien cuál es el destino de estos 2 mil millones de pesos o sea cómo es que lo van a hacer a cuántas clínicas es que se lo van a dar si lo van a hacer por dependiendo el tamaño de la clínica la cantidad de dinero cómo es la cosa y en qué nos va a beneficiar a la población en sentido general no a los dueños de ese negocio eso yo creo que llora ante la presencia de Dios a mí me parece que esto es lo que se llama un palo a ciega del gobierno un palo a ciega buscando ver qué sé yo no sé qué cosa porque los hospitales públicos siguen siendo una especie de desastre como lo han sido toda la vida hace un mes y pico dos meses yo fui al Darío Contreras a acompañar a una persona estuve ahí durante una gran cantidad de horas esa persona estuvo solo conmigo en un momento me pidió que lo ayudara a ir al baño lo ayudo levanta su suero y cuando viene caminando dirigiéndose al baño verdad yo veo que viene saliendo una mujer y le digo espérate no es aquí no es ahí no pero mire es el baño de mujeres y me dice no 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 es el baño para los dos en ese baño ahí de esa sala del Darío Contreras y así pasa en otros hospitales el baño de mujeres es el mismo baño de hombres y cuando entramos al baño un desastre un desastre una cosa paupérrima y entonces se le está dando dos mil millones de pesos a las clínicas privadas eso por donde quiera que yo lo miro por donde quiera que lo mido me abajo lo miro de abajo para arriba de arriba para abajo no le veo sentido yo espero que el gobierno su vocero no sé explique exactamente de qué manera eso va a beneficiar a la población a la población en sentido general porque las clínicas siguen con su mismo proceso de cuando una gente va mal o grave acidentado o lo que sea lo chelito alante no pero que espérese y cuando una persona lo encuentran en la calle no lo conocen qué sé yo no 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 que se vaya ustedes se recuerdan hace unos años el caso del sobrino de Camaño que supuestamente falleció por todas las vueltas que tuvieron que dar porque la clínica no lo quiso atender por ese asunto por el mismo asunto del dinero del dinero alante entonces vuelvo y repito el gobierno que explique para dónde van esos dos mil millones van para las clínicas privadas pero 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 qué van a hacer ellas con ese dinero ganancia de ellos vamos a estar como en el béisbol yo soy un gran amante del béisbol y especialmente del béisbol dominicano pero amor no quita conocimiento cada año que va a comenzar una temporada el gobierno tiene que venir poner arreglar los estadios las luces proporcionarle de todo para unos equipos que son unas empresas privadas para que ellos tengan ganancias así no así no ojalá ojalá sea cierto yo quiero pensar que es cierto me quiero engañar pensando que con esos dos mil millones que se le van a dar a las clínicas privadas y no a los hospitales públicos se va a mejorar el sistema de salud de nuestra querida república dominicana tan sufrida de nuestra vamos a ver vos a y por os te eres canadra bueno ahora siempre tu